No sé si en México pasa lo mismo que en mi país, pero las chicas son la mayoría en las universidades de periodismo, pero no dirigen ningún periódico. Eso es una asignatura que aún hay que resolver. Chicas al poder, ¿eh? Bueno, chicos también, un poquito menos. Os seréis los que vais a escribir noticias en una época rápida donde todo va muy deprisa. Lo queréis saber todo porque os habéis convertido y nos hemos convertido en consumidores de información. Lo queréis saber todo al minuto y luego olvidar o al minuto también. De manera que muy a menudo los periodistas que se van a formar a partir de ahora cuando expliquen conflictos no van a ser consumidores de buena carne, van a ser consumidores de fast food. Todo va a ser hamburguesa rápida, mal cocinada, corriendo, porque al fin y al cabo nos vamos a olvidar de la información al día siguiente. Esto es pésimo para explicar un conflicto. Y lo primero que me gustaría deciros a vosotros que sois jóvenes es que si queréis formar parte de las élites de una sociedad y cambiar el mundo en el que vivís, porque quizá no os va a gustar, primero hay una obligación fundamental. De hecho hay tres. Y voy a dar el mismo consejo que a mí me dieron cuando yo era una joven universitaria en una dictadura, que es donde vivía, y con muchas ganas de cambiar el mundo. Y me acuerdo que fui a ver a un hombre que luchaba contra la dictadura, que estaba escondido clandestinamente, que era un hombre muy mítico, y fuimos a verlo a un grupo de estudiantes y le preguntamos qué podíamos hacer nosotros jóvenes estudiantes de la universidad, un poquito mayores que vosotros en aquel momento, para ayudar a nuestro país. Y aquel hombre que vivía en la clandestinidad, que luchaba, que luego acabó en la cárcel, etc., nos dio tres consejos. Yo os los regalo. Nos dijo, si queréis cambiar el mundo, primero estudiar, después estudiar y después estudiar. Si no os preparáis, si no sois los mejores, si no acumuláis información, otros os van a dominar, otros os van a cambiar. Para ser gente informada tenéis que ser gente con personalidad y no borregos. Tenéis gente que cuando llega a la universidad y alguien le diga esto es así, se haga preguntas. ¿Sabéis lo que realmente convierte a una persona en inteligente? No la que tiene respuestas, sino la que tiene preguntas. Y hace las preguntas adecuadas. Cuando me viene a mí alguien y me dice, yo esto lo tengo muy claro, empecé a ponerme nerviosa. Porque la realidad generalmente no es nada clara. De manera que ser personas que preguntan, que dudan. Aquellos que dudan llegarán a sus conclusiones. Los que no dudan y lo saben todo, van a ser el pasto de los prejuicios, de los lugares comunes y de las ideas prefabricadas. Y vais a convertiros entonces no en inteligente, inteligente, sino en borregos. Por tanto, esa gente que tiene que prepararse para dirigir su vida y su sociedad, también tiene que prepararse para los valores morales que ello significa. Y la gente que odia no sirve. La gente que tiene intolerancia no sirve. La gente que tiene prejuicios no sirve. Y por eso tenemos que hablar de los judíos. Porque a pesar de que han sido un pueblo que nos han aportado tanto a la historia de la humanidad, yo que soy europea tengo que decir que en Europa los hemos odiado durante siglos. Y los hemos condenado a una persecución permanente, a vivir bajo cuevas, que eran los guetos, y después a matarlos de forma brutal. ¿Sabéis vosotros, los no judíos, que Europa masacró a tres cuartas partes de la población judía? ¿Sabéis que hubo pueblos en Hungría y en otros lugares donde arrasamos 500 años y 400 años de historia? ¿Sabéis que llegaron a sacar las lápidas de los cementerios para que no hubiera ni rastro? ¿Y sabéis qué significa eso? Pueblecitos con sus maestros de escuela, sus carpinteros, sus panaderos, sus gentes mayores, sus niños, desaparecidos de la faz de la tierra enteros. ¡Enteros! En el Museo del Holocausto de Washington, que es un museo muy especial porque toda la estructura del museo tiene ella misma, tiene semántica, tiene contenido. Hay un momento que vas por una salita y de golpe ves todo de fotos de vida. Ves gente en Barbit Bas, y de golpe ves fotos muy bonitas de bodas. Gente que se casa, Barbit Bas, fiestas sociales, y vas mirando y es todo lleno de fotos y fotos y fotos. Y vas levantando la cabeza y es una chimenea. Todo se quemó, todo fue uno. A los judíos de la sala, veo alguna equipa por aquí, a los judíos de la sala, orgullo de identidad. Sois un pueblo que tenéis miles de años de historia, que habéis mantenido la identidad a pesar de las persecuciones y las matanzas, que podíais haber dejado de ser judíos muchas veces en la historia y no lo hicisteis. Y que tuvisteis tiempo de darnos escritores, médicos, inventores. Yo no soy judía, pero en el holocausto soy judía. Yo no soy musulmana, pero en una lapidación yo soy musulmana. Yo no soy israelí, pero ese niño que murió con la camiseta de Messi, bajó un misil, yo soy ese niño. O somos eso, o que somos. ¿Plantas? Gracias. Así como un palestino no me va a hacer creer que Israel no existe, yo no se lo voy a hacer creer a él. ¿Qué se hace en uno de esos casos? Bueno, lo primero que es este amigo tuyo de Mirados Árabes es un ignorante, porque no conoce el mapa. Israel existe. A ver, yo entiendo que a vuestra edad, oye, no os metáis en majillos de los que torren. A vuestra edad, probablemente lo que queréis cuando vas a un congreso, lo que queréis es confraternizar, divertirte, jugar a fútbol y ligar un poquito. Pero ya entiendo, no vas a resolver el conflicto eterno en un congreso. Por tanto, yo no os voy a decir ahora que cada vez que pase algo, os peleéis con el mundo. Pero dos o más, ponle un poco difícil, un poquito. No, porque cuando el tipo te decía Israel no existe, el intolerante era él. Él sabe que existe. Y sabe que le estaba diciendo a un judío que el Estado que le ha salvado de tener un derecho internacional, a un pueblo que los europeos enviamos a la muerte y luego al naufragio, que no queríamos en ningún lugar. Y que solo el hecho de tener un Estado les daba categoría de derecho. Ese chico sabe que cuando dice este te está despreciando como ciudadano y en tu propia identidad. Por tanto, lo que hay que decirle en un caso como este es el crearte y con buen rollo y con una sonrisa. Cuando más dura sea la fase, más sonreír. Es decir, el tipo que dice, ah, es victimismo o es un impresentable de extrema derecha, que minimiza el holocausto o es un idiota. Es verdad que para poder promover alguna ideología y compartir con los prejuicios, como tú dices, tienes que estar informado, pero en un país donde muchos de los periodistas no tienen, por principio, fuentes confiables y que los mismos periodistas tienen prejuicios, ¿cómo le puedo hacer yo para estar informada? Y si en algún momento yo quisiera ser periodista, ¿cómo puedo hacer para informarme? O sea, ahorita, en mi actualidad como joven y en un futuro como si yo va a ser un periodista. ¿Qué puedes hacer para estar bien informada? Bien, no creerte la información de entrada, buscar muchas fuentes, buscar también en redes sociales, hacer necorto misma. Y cuando tú tengas una imposición clara y la tengas clara, ayuda a contribuir a que funcione la verdad. Porque es que si no, sufriremos... es permanente la mentira sobre el tema. Mira, cuando hubo la última ofensiva en el Líbano, me acuerdo que en ese momento yo estaba en Tel Aviv y estoy en un hotel y veo en la CNN, en la CNN, que no es cualquiera, veo al famoso José Levy diciendo, un millón de personas están huyendo de Beirut. Yo he estado en Beirut. Si un millón están huyendo, aún están allí. No caen en las carreteras. Es evidente que no podían ser un millón, pero era un número redondo. Es decir, que no te puedes fiar ni de la CNN. Oigan ustedes, al fin y al cabo, ¿cuántos de ustedes no se informan más por Internet que por los periódicos? También Internet es una fuente permanente de mentira. Al final tendrán que hacer lo que hacíamos nosotros en la dictadura, no nos creíamos los titulares. Y buscar fuentes alternativas de información y si no, crear la propia información. Pero no tengo respuesta para tu pregunta, porque no tengo respuesta para el hecho de por qué se miente tanto en el periodismo. ¿Son culpables aquellos niños en Palestina que les enseñan a odiar, así como a mí me enseñaron a decir por favor y gracias? ¿El niño palestino es culpable? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es que yo creo que la inmensa mayoría de palestinos son víctimas. Son víctimas de haber tenido los peores dirigentes de la historia. Rafat fue un tipo bestia, cruel. No le interesó nunca la paz, nunca quiso tener un Estado. Llevó a su gente a la matanza permanente porque el tipo quería ser un héroe. Los tipos de jamás ahora que los envían permanentemente a masacrar y a morir, viven en palacios de oro, perfectamente y felizmente sus vidas heroicas, mientras le envían a la gente a morir. Esa pobre familia que a lo mejor sale de noche de Gaza para irse a un hospital israelí a ser curado, es víctima. Esos niños palestinos que no son educados en los valores vuestros, sino en el odio y en el matar y en el destruir, son víctimas. Víctimas, por supuesto que son víctimas. ¿De quién? De ideologías totalitarias, de ingente cantidad de dinero que a financias y ideologías totalitarias y de la destrucción de los valores morales. Pero, me gustaría saber cuál es el papel de la ONU que tiene... ¡Oh! Es fácil de responder, ninguno. La ONU son unos tipos venerables, con unos sueldos millonarios, unos despachos enormes más grandes que esta sala, que no sirven para una puñetera nada. Iba a decir una cosa más dura, pero no queda bien. Como he ido a una escuela de monjas, mejor no digo la palabra mierda, perdón. La ONU nació como un sueño de paz, nació como un sueño de democracia. Hoy solo sirve para que dictaduras atroces tengan su sitio. A mí, como ciudadana del mundo, la ONU la pueden desmontar mañana, no me sirve para nada. No vamos a arreglar ningún conflicto con la ONU. Algunos los empeoramos. ¿La gente, cuando llega al poder, pierde los ideales? Hay millones de musulmanes que son magníficos, sin ninguna duda. Es decir, amar a un dios concreto o seguir una tradición religiosa no te hace mala persona. Ninguna religión es mala. Y todas las religiones pueden ser malas, usadas de forma perversa. Por tanto, lo primero que hay que decir es, el islam es malo como religión. El islam te puede servir igual que cualquier otra. Si en lugar de leerlo con la mirada del mal, lo lees con la mirada de la luz y del bien. Teóricamente, yo que no soy creyente, los dioses que tienen luz a mí me iluminan. No me molestan. Es decir, yo he estado en muchas celebraciones religiosas que me he sentido muy bien estando allí. Y ahí he visto luz. De manera que el tema es cómo se crea una ideología que utiliza una religión y unas ideas para estructurar un pensamiento totalitario. El chiste. Es un chiste tonto, pero me lo permito. Es para que veáis lo que es el prejuicio. Es un judío que no se ha movido nunca de ambientes judíos. Un chico guapote, rubio, ojos azules. Es decir, lo digo en el sentido de que no tiene la característica clásica, antisemita, no sé qué. El dibujo clásico de la antisemita del judío, ¿no? Que además no es un chiste tampoco. La mayoría de los judíos no están en ningún estándar. Pero este es un chico joven, guapo, rubito, unos ojazos, no sé qué. Y tiene que viajar y él no ha salido nunca de un ambiente judío y tiene que ir a una zona donde no hay ningún judío. Y todo el mundo le dice, que no se note que eres judío. Porque se van a reír de ti, se van a meter contigo, no sé qué. Pero no, 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 no se va a notar. A ver el acento. El acento no hay. Soy mexicano. Soy mexicano, llevo algún símbolo, no llevo nada, pues nada, pues me voy, ¿no? Y se va a un barrio. Y el tipo llega y empieza a tener la impresión que todo el mundo sabe que es judío. Y piensa que no se note. Porque no quiero que se note, que no me digan nada. Y lo han asustado. Y se va a una cafetería, a un Starbucks. Y sin hablar, por si acaso, dice, dame un té, ¿no? Y el cámara dice, ¿qué quieres, un té? Bueno, el té, ¿cuánto vale, no? No, pero no habla. Y el camarero le dice, ¿cuánto vale? Tanto. El tipo paga, deja una buena propina, tal. Y cuando se va al Starbucks, oye que el camarero dice, pobre hombre, judío y sordomudo. El estigma está por encima de la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Gracias por ver el video.